Buenas tardes, invito a todas las familias de Colombia hacer de nuestros hogares un espacio libre y seguro para nuestros hijos. Bye, bye. Hola niños, niñas, adolescentes, sus papás, sus mamás, sus cuidadores, sus demás miembros de la familia. Estamos ya en mis manos. Te enseñan programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo soy la periodista Claudia Palacios y a partir de este momento los acompaño para brindarles información enriquecedora para toda la familia. Hablaremos de pautas de cuidado y crianza, de actividades lúdicas para realizar en el hogar y fortalecer los lazos con nuestros niños, niñas y adolescentes. En el ICBF queremos acompañarlos en crear entornos protectores para que todos hagamos de nuestra casa el lugar más seguro. El ICBF nos invita a todos a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y a crear lazos fuertes en familia. Por eso en mis manos te enseñan, les damos información que nos permita cumplir ese objetivo. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y obviamente de la mano de todas las entidades del gobierno nacional, estamos invitando a celebrar un Halloween en familia. Presentamos Halloween en familia, una estrategia de prevención para celebrar esta fecha especial en casa. Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias tendrán entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, una completa programación virtual gratuita para disfrutar, divertirse y crecer en familia en medio de esta mágica celebración. Reiteramos, estamos en un momento de una coyuntura súper complicada. Los más chiquitos, los niños de 0 a 5 años, quiero que se acuerden que tienen que proteger a los abuelos, a los mayores, a los mayores de 60 años. Nosotros tenemos que recordarles a toda la sociedad, a toda nuestra comunidad, a toda nuestra familia que tenemos que guardar el distanciamiento físico, que en Halloween no podemos ir de casa en casa pidiendo dulces, que además vamos a tener que guardarnos en casita en esos lugares donde hay mayor pico de contagio. Tendremos divertidas actividades virtuales que podrán ubicar en las redes sociales con el numeral Halloween en familia, entre las que se encuentran maquillaje temático para disfraces, recetas para una noche especial en casa, talleres de baile para aprender en casa, actividades para compartir con las mascotas, teatro, recomendaciones creativas, entre otras. Serán dos días llenos de magia y momentos felices que las familias pueden decidir celebrar sin hacer reuniones con terceros, procurando no salir a espacios públicos para evitar aglomeraciones, ni pedir dulces para reducir el riesgo de contagio. Protejamos juntos la salud de todos. El presidente Iván Duque y la directora del ICBF, Lina Arbeláez, participaron en la instalación del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, que servirá para hacer evaluación y seguimiento al cumplimiento de las políticas para promover, proteger y garantizar los derechos de los y las jóvenes de Colombia. En ese mismo evento, el gobierno nacional reiteró su compromiso con trabajar a través de la estrategia Generaciones Sacúdete por los jóvenes, que son el presente y el futuro de Colombia. Este es un gobierno de los jóvenes que está acostumbrado en trabajar de manera colectiva, porque la unión realmente hace la fuerza. La instalación del Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud estuvo liderada por el presidente Iván Duque y la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, quienes reiteraron la intención del gobierno nacional de trabajar en nuevas oportunidades para los jóvenes. En la medida que creamos oportunidades para los jóvenes, estamos formando una mejor Colombia. Valoren este Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud que va a trascender nuestro gobierno, que lo sientan propio, que lo defiendan, que nos exija. Estamos haciendo una inversión significativa para brindarles a los jóvenes herramientas y oportunidades que permitan cerrar brechas y generar equidad a partir del empleo, el emprendimiento y la educación. Tres es. Señor presidente, usted y la primera dama tuvieron un acierto enorme en crear una institucionalidad. La dirección de adolescente y juventud en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dar las gracias al gobierno nacional y al ICBF por creer en los jóvenes y brindarnos oportunidades de participación a través de los programas que promueven el desarrollo de vocaciones y habilidades para la vida. Sacúdete es una estrategia que busca cerrar brechas, brechas de conocimientos, brechas de pobreza, de oportunidades, buscar teleger redes y crear conexiones para el cambio, para que se identifiquen los retos de los entornos sociales y así podamos transformar nuestras realidades. Agradecerle por permitirnos a los jóvenes participar en distintos proyectos donde podemos trabajar por nuestras vocaciones personales. De esta manera también podemos aportar a nuestro proyecto de vida y fomentar más la cultura en nuestro país. Atenderemos a lo largo del cuatrenio a más de 371 mil jóvenes de todo el territorio. Hoy hay cinco sacúdetes en Colombia, reconociendo que los más dejados atrás tienen que tener las banderas para transformar sus realidades. La directora general Lina Arbeláez anunció también que el ICBF invertirá más de 265 mil millones de pesos en la creación de una infraestructura propia para la adolescencia y la juventud. Aquí lo que estamos tratando de hacer es construir un país con igualdad de oportunidades, desde la juventud y por la juventud. En los corregimientos, Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra en Buenaventura se llevaron a cabo talleres de Generaciones Acúdete, que como les hemos contado, tiene como objetivo detonar talentos y desarrollar habilidades en jóvenes y adolescentes para que ellos tengan todo para construir un mejor país. Cumpliendo con el compromiso acordado por parte de la directora del ICBF con el Distrito Especial de Buenaventura, el equipo de la Subdirección Técnica, Adolescencia y Juventud llegó a Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra para consolidar la estrategia de Generaciones Acúdete que permitirá mejorar los proyectos de vida de adolescentes y jóvenes de dichos corregimientos. Estamos en Buenaventura, en el Pacífico colombiano, después de un compromiso que adquirió nuestra directora Lina María Arbeláez hace aproximadamente un mes, ya que vinimos a Buenaventura a continuar con una agenda donde vamos a trabajar con los adolescentes, con los niños, las niñas y los jóvenes del territorio y, ¿por qué no?, con los líderes para identificar talentos y detonar oportunidades. Se realizaron talleres para desarrollar habilidades en la identificación de retos sociales en territorio y promueven la cohesión entre adolescentes y jóvenes para lograr tener una visión conjunta como familia, sociedad y Estado, donde se aprovechen los espacios académicos culturales. Me gustó la reunión porque aprendimos a tener comunicación, aprendimos a saber qué nos hace falta. Estos encuentros directivos permitirán llevar a cabo la experiencia de los primeros jóvenes de Generación Acúdete que está implementando en esta zona del país. Mi experiencia con Acúdete realmente ha sido ese empujón que nos han dado a nosotros como jóvenes en la barra para poder continuar con nuestras metas, con nuestros sueños, porque realmente, como siempre lo he dicho y lo reitero, somos una máquina llena de talentos, llena de sueños, de emprendimientos. La directora general del ICBF participó en la conferencia regional de la PAO para América Latina y el Caribe, en la que resaltó el enfoque inclusivo del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y con todo lo que está haciendo el ICBF para garantizar la seguridad alimentaria de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia. Colombia ha avanzado y sigue avanzando en materia de política pública, consolidando herramientas de política pública que favorecen la adopción de dietas saludables y sostenibles a través de la articulación intersectorial, garantizando sistemas progresivos de derecho a la alimentación, garantía al derecho humano a la alimentación y una política pública de pérdidas y desperdicios de alimentos. El ICBF ha atendido a más de 30.000 niños y niñas de 0 a 5 años, entregando más de 146.000 canastas nutricionales y alimentos de alto valor calórico nutricional. Estoy agradecida por el gran apoyo que me ha brindado el ICBF en temas de nutrición en este tiempo de mi embarazo. Este apoyo ha sido de gran ayuda en todo este tiempo, ya que han estado muy pendientes de mí y de mi proceso de gestación. El trabajo en educación ha sido fundamental. Y en este trabajo con la educación, el pilar fundamental de Colombia es trabajar con los territorios. Acabamos de tener una incidencia directa en 793 municipios de los 1.103 que tiene Colombia y tenemos que en sus planes de desarrollo territorial está presente la línea de nutrición como un factor fundamental para el desarrollo. Cuando inicié mi embarazo, inicié con un bajo peso gestacional y gracias a ellos he podido ir aumentando gradualmente. He aprendido mucho acerca del consumo de frutas y verduras, el calcio que se obtiene principalmente por la leche, la buena hidratación. Para nosotros desde el gobierno de Colombia existe una relación entre esa inversión que se haga a la niñez, la infancia, la adolescencia. En este sentido, el presidente de Colombia, de la mano de la primera dama de la nación, han lanzado una gran alianza por la nutrición, en donde también está el ministro de Agricultura, el ministro de Salud, la alta consejería presidencial para la niñez, la infancia y la adolescencia, es decir, un trabajo intersectorial y colectivo. Me parece muy buena la ayuda y la oportunidad que brinda el ICBF a nosotras las mujeres embarazadas. Gracias, ICBF. La directora general del ICBF estuvo haciendo recorrido por territorio, que es una de las actividades que más disfruta porque le permite tener contacto directo con los beneficiarios de los servicios que presta el ICBF y recibir su retroalimentación. En esta oportunidad estuvo acompañada de la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa. Con ella visitaron los municipios Bello, Marinilla y Carmen de Viboral, en Antioquia. En el municipio de Bello estamos atendiendo por parte del ICBF a más de 6.492 niños y niñas entre 6 y 5 años en el ejercicio de la primera infancia. Estamos haciendo un recorrido con la doctora Susana Correa en precisamente la semana de la inclusión, revisando que todo el esquema de educación inicial se esté dando y se esté garantizando. Es verificar y hablar con los beneficiarios, con las madres de familia con quienes hemos podido hablar, con los niños y saber cómo se está dando el acompañamiento a el desarrollo motor cognitivo a través de diferentes actividades que hemos planificado semana a semana. Nosotros en Marinilla atendemos a 1.721 niños entre todas las modalidades que tiene el ICBF, donde está la institucional, la comunitaria y la familiar. Y decirles que no hemos frenado, ustedes han sido testigos de la entrega mes a mes de las canastas nutricionales. En Marinilla hemos entregado más de 7.783 canastas nutricionales. Mediante los agentes educativos, los operadores del ICBF, las madres comunitarias, seguimos entregando pedagogía en casa. Y a los papás quiero contarles que además esa estrategia que creamos de manera conjunta ha sido resaltada a nivel internacional como una de las mejores prácticas en el mundo de seguir atendiendo a los niños y niñas entre los 0 y los 5 años alcalde. Y la estrategia también es seguir avanzando en las estrategias para fortalecer la infancia, la adolescencia y la juventud. Me gustó también mucho que doña Lina viniera, me pareció un acto muy bueno. No todos los directores hacen eso. Muchas doña Lina. Estoy orgullosa de vos, feliz cumpleaños, nueve años. Sí, señora. El ICBF hace un llamado a los adultos, a los padres de familia, a los cuidadores para que celebren el Halloween con sus niños, niñas y adolescentes en casa. Es la única manera de evitar una mayor transmisión del COVID-19. Todos tenemos que cuidarnos. Ya regresamos a Mis Manos, te enseño. A continuación les contamos cómo se va a ejecutar el convenio firmado entre el ICBF y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que tiene como propósito implementar estrategias para prevenir la delincuencia, especialmente en adolescentes. Estrategia para la prevención del delito de la adolescencia y la juventud. El gobierno nacional lidera acciones para la prevención del delito en Colombia a través de estrategias que garanticen los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, promoviendo habilidades a través de la toma de decisiones conscientes e informadas sobre el ejercicio de su ciudadanía. Para 2020 estamos trabajando en un convenio de cooperación con UNODC con más de 2.100 adolescentes, a los que vamos a llegar en aproximadamente dos meses de acompañamiento con cada uno de ellos, con más de 20 sesiones de trabajo, talleres para formación de habilidades blandas. Mi meta con el proyecto, gracias a lo que me han dado a entender, es que quieren ayudarme en que mi vida laboral mejore y ayudarme a entrar a una universidad. Por eso me estoy esmerando, cumplí la expectativa. Trabajar la prevención del delito en adolescentes y jóvenes con un enfoque diferente, integral, es decir, pensando en ofrecer oportunidades en que haya un desarrollo social, en el que haya oportunidades de inclusión social con enfoque diferencial y teniendo en cuenta temas de diversidad cultural. La estrategia para la prevención del delito de la adolescencia y la juventud tiene tres niveles de prevención, con procesos formativos en derechos, fortalecimiento de habilidades esenciales y parentales, promoción en salud mental y oportunidades para la construcción de proyectos de vida. Primaria, para niñas y niños de 6 a 9 años. Secundaria, dirigida a preadolescentes de 10 a 17 años. Terciaria, orientada a adolescentes y jóvenes. En el medio de la pandemia ha sido un reto flexibilizar esta metodología, pero la idea es lograr que esos 2.100 jóvenes en seis departamentos del país puedan evitar ese contacto con el delito. Es restaurativo, entonces ellos reparan, restauran y pueden adquirir mayor responsabilidad frente a sus procesos individuales, familiares y sociales. Y de esta manera, ellos como agencias de derechos pueden aportar a través de sus experiencias de manera positiva. Me han aprendido mucho de ética y valores, la responsabilidad, la puntualidad y muchas cosas más de la personalidad para ser una persona en la vida mucho mejor. El objetivo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes es que los y las jóvenes que están en conflicto con la ley penal tengan un espacio y un tiempo para diseñar unos proyectos de vida legales y sostenibles. La directora del ICBF, Lina Arbeláez, encabeza las mesas de trabajo con operadores de este sistema para que presten un mejor servicio. Estos espacios están construidos para que en conjunto con todas las direcciones regionales y con todos nuestros líderes y operadores del país, podamos empezar a volver concreto y operativo esto que la directora general ha llamado la visión del sistema de responsabilidad penal. para que podamos empezar a transformar las vidas de manera eficiente, para transformar los proyectos de vida y para hacerlos legales y sostenibles, que es al fin y al cabo lo que todos queremos. En las mesas se trabaja en cuatro ejes. Primero, revisión de los resultados del proceso y en el egreso del sistema de responsabilidad penal para adolescentes SRPA. Segundo, cómo el ICBF y operadores se vuelven más eficientes en la prestación del servicio. Tercero, revisión de la calidad de los servicios con énfasis en salud y educación. Y cuarto, cómo enfocar la atención del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en la prevención del delito. Los cambios que hemos encontrado en este encuentro es la visión que se tiene del sistema de responsabilidad penal. Creo que avanzamos en una mirada distinta de caracterizar a la población. Y el otro cambio fundamental es la construcción de indicadores. Me parece fundamental que el sistema se esté planteando sistematizar los datos de gestión, porque eso claramente nos va a dar una radiografía de en dónde estamos y hasta dónde podemos llegar. Es importante para nosotros los operadores este evento porque nos ayuda a enriquecer, innovar y replantear prácticas para la atención de los muchachos del sistema de SRPA. Hacemos una pausa para unos breves mensajes institucionales y al regresar les contaremos a las generaciones sacúdete cómo diseñar una hoja de vida efectiva. Así que tengan a la mano papel y lápiz. La leche materna tiene superpoderes que hace que los niños crezcan grandes y fuertes. A continuación, una madre lactante y una nutricionista nos dan testimonio de ello. Hola, mi nombre es Eliana Suárez, soy nutricionista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y hoy vamos a conocer los cinco beneficios que tiene la práctica de la lactancia materna de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y por qué debemos seguir brindándola de forma complementaria hasta los dos años o más. El primer beneficio es que la leche materna es la primera vacuna para nuestros bebés. Recordemos que la leche materna es un alimento único e irreemplazable que tiene todas las calorías, las vitaminas, los minerales que los bebés necesitan para crecer sanos y fuertes. Es decir, que los niños que son amamantados con leche materna son niños mucho más sanos, fuertes e inteligentes. El segundo beneficio es para nosotros las mamás. La práctica de la lactancia materna contribuye a disminuir la aparición de enfermedades como el cáncer de seno, el cáncer de útero, el cáncer de ovarios y también nos ayuda a disminuir el peso que ganamos durante el embarazo de una forma mucho más segura. El tercer beneficio es que la leche materna es gratis, es decir, que no tiene ningún costo para la familia, así que contribuye a la economía del hogar y recordemos que siempre está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, en la cantidad y la calidad que el bebé necesita. El cuarto beneficio se relaciona a que la práctica de la lactancia no es a olo saludable, sino también sostenible, es decir, un acto natural ecológico que no genera contaminación, no da pérdidas de desperdicios de alimentos y esto implica que tengamos que usar menos empaques plásticos y menos recursos como el agua. El quinto beneficio tiene que ver con el país. Los estudios nos indican que la práctica exitosa de la lactancia materna hace que se disminuyan los costos en salud, ya que, por ejemplo, los niños tienen que hospitalizarse mucho menos, usar menos medicamentos, usar menos exámenes diagnósticos muy específicos. Son niños mucho más inteligentes y tienen coeficientes intelectuales más altos que los niños que fueron alimentados con leche de tarja. La hoja de vida es la carta de presentación en la que hablamos de nuestra trayectoria y de nuestros logros. Hacerla muy bien es importante para generar un impacto adecuado cuando estamos aspirando a un cargo. Una joven de generaciones, sacúdete, con la ayuda del Servicio Público de Empleo, nos cuenta cómo hacer una buena hoja de vida. Instructivo para que tu hoja de vida cause buena impresión Según la Unidad de Servicio Público de Empleo, lo más importante a la hora de realizar tu hoja de vida es realizar una correcta descripción de tu perfil profesional. Esto permitirá que las personas de recursos humanos tengan la información que tú deseas. Debe ser un párrafo concreto que contenga habilidades, trayectoria profesional y académica, intereses y conocimientos. Si cumples con los requisitos para aplicar a un trabajo, es importante que resaltes sobre los demás perfiles. Por eso exalta los logros que van de acuerdo al perfil al que estás aplicando. Debes escoger la manera de presentar tu hoja de vida. En internet podrás encontrar muchas. Si es la primera vez que lo vas a hacer, el Servicio Público de Empleo cuenta con una plataforma gratis en la que puedes registrar tu hoja de vida y obtener asesorías gratis. Si vas a enviar tu hoja de vida por correo electrónico, es importante que que en el asunto informes el cargo al que te vas a postular, que en el cuerpo del correo saludes de manera corta y formal y que incluyas el perfil profesional que ya pusiste en tu hoja de vida. Por último, no puedes olvidar. Primero, analiza muy bien el cargo antes y durante el proceso. Esto te permitirá estar seguro que tu perfil va de acuerdo al cargo. Segundo, que el perfil laboral sea concreto, de acuerdo a tus conocimientos y habilidades. No exageres nada en este párrafo. Tercero, si has hecho investigaciones o tienes reconocimientos, incluyelos. Esto te dará un valor agregado. Cuarto, es muy importante que el documento tenga buena redacción y ortografía. No es obvio, es mejor que lo revises muy bien. Listo, ahora a trabajar en tu hoja de vida. Y así llegamos al final de esta emisión de Mis Manos. Te enseñan recordándoles, como siempre, que sigamos protegiéndonos y protegiendo a quienes nos rodean. Cuidémonos de esta pandemia. La vida es valiosa. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y además a que visiten nuestra página web www.isbf.gov.co donde podrán encontrar el portal Mis Manos te enseñan. Además, pueden seguir a la directora de la entidad en su cuenta en Twitter, arroba Lina Arbeláez y en Instagram, linama Arbeláez. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!